Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023, presentó este jueves durante la segunda semifinal del concurso su canción Ea Ea. La televisión italiana atacó duramente contra la actuación de Blanca Paloma en la transmisión del festival en Italia a través de la televisión pública Rai. La comentarista Mara Maiocci criticó la apuesta española asegurando que nuestra cantante grita demasiado. Es una nana, pero el niño no dormirá más porque grita como demasiado, demasiado. Se le escuchaba decir a la audiencia italiana que en esos momentos estaba viendo el festival. Estas palabras se han llenado de numerosos comentarios criticando las palabras hacia nuestra representante en el festival de Eurovisión, tachando los comentarios de envidiosos o qué pereza de gente, aunque muchos creen que puede ser una forma de hablar o una simple broma. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!